Estás escuchando Boleros con Soul Con DJ José Calderón En SalsaWarriors.com Una máquina del tiempo, musical y emocional Canciones que te tocan el corazón Evocando tiernos recuerdos de ayer y de hoy Boleros con Soul Con DJ José Calderón En SalsaWarriors.com La mejor salsa en el planeta y mucho más Muy buenos días a todos en esta parte del mundo Y saludos cordiales Mi nombre es DJ José Y estamos aquí en Boleros con Soul En una hora Porque le estamos rindiendo homenaje A una gran cantante, a una gran diva Que recientemente se nos fue Pero queda su recuerdo Por siempre Me refiero a la gran muñeca de chocolate Lucy Faberí Nacida el 25 de enero de 1931 En Humacao, Puerto Rico Y fallecida recientemente el 13 de mayo Del 2015 Señores Vamos a escuchar música de ella Y hablaremos un poquito más sobre su vida Quiero comenzar con algo que grabó recientemente El estilo de ella era bastante El estilo de ella era bastante jazzy Con feeling Con sentimiento Y esta grabación Lo grabó con Humberto Ramírez Y quiero que lo escuchen Se llama Mi versión Música Música Tantos que dicen tener un pasado Y tantos que creen que el amor han logrado Pero al definir el amor Es difícil la ecuación Todos tenemos que dar nuestra propia versión Hay variedad de opiniones Mil definiciones de lo que es amor Pero yo que he amado tanto El derecho tengo a mi propia versión Es vibración En el alma comienza y se extiende tanto Que ya no se piensa No se piensa en el deber Ni se piensa en el honor Él es el instinto creador Pues solo somos dos No se piensa en el amor Tantos que dicen tener un pasado Y tantos que creen que el amor han logrado Pero al definir el amor Es difícil la ecuación Es difícil la ecuación Todos tenemos que dar nuestra propia versión Hay variedad de opinión Mil definiciones de lo que es amor Pero yo que he amado tanto El derecho tengo a mi propia versión Es vibración Es vibración Que en el alma comienza Y se extiende tanto Que ya no se piensa no se piensa No se piensa en el deber Ni se piensa en el honor Es el instinto creador Pues solo somos dos Música 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 Pues solo somos dos Música Música Que canción verdad señores Esa era la gran Lucy Faberí Luz Ercilia Faberí Zenón Hija de Don Rafael Faberí Y Doña Petra Zenón Nació en Humacao Un 25 de enero De 1931 Estudió su escuela elemental En la Luis Muñoz Rivera La intermedia En la Juan Ponce de León Y la superior En la Ana Roque de Duprey De dicha municipalidad Cuentan que su amor por la música Le venía en la sangre Su padre conocido como el Indio Faberí Era músico Y tocaba varios instrumentos Particularmente el violín Su madre La cual fue maestra Principal Y luego supervisora Tocaba piano Y dirigía el coro De 50 voces En la escuela Donde enseñaba en Humacao Fue ahí donde Lucy Dio sus primeros pasos En la música Seguiremos con la música De Lucy Vamos a escuchar Vereda Tropical Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la brisa La brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor Y de ansiedad Con ella fui Noche tras noche hasta el mar Para besar Su boca fresca de amor Y me juró Quererme más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches Junto al bar Hoy Solo me queda recordar Mis ojos mueren De llorar Y el alma muere De esperar ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir Tu la dejaste ir Périda tropical Hazla volver A mí Quiero Quiero içar Su boca otra vez En tu alma Vereda Tropicana Seguimos con la vida Y el homenaje A Lucy Favere Bueno, en aquellos días Mientras cursaba Los grados secundarios Su casa era frecuentada Por prominentes músicos Entre ellos El licenciado Águedo Mojica Y don Juan Peña Padre de don Lito Peña Lucy cantaba Entonces en los programas De la escuela Acompañada al piano Por su condisípulo Gil Velázquez A esos primeros pasos En el arte Le siguieron los programas De radio en Caguas Y cierta experiencia artística En el coro De la escuela superior De su pueblo Estudios de canto En la escuela libre De música Ernesto Ramos Antonini Y participación En el coro De Universidad De Puerto Rico Dirigido por el Fenecido maestro Bartolomé Boer Vamos con la música Vamos a escuchar ahora Muchas gracias Mi amor Y un agradecimiento especial A Ricardo Saldaña Rodríguez Por ayudarme a acopilar Y repasar la vida De Lucy Faberí Vamos a escuchar con la música Muchas gracias Mi amor Por haberme querido Por haberme enseñado A vivir A sufrir A llorar Y a gozar Muchas gracias Mi amor Muchas gracias De nuevo te doy Por seis meses De felicidad Muchas gracias Muchas gracias Mi amor Desde el fondo De mi corazón Tengo que agradecerte Tantas horas De dicha y placer De ansiedad De deleite Muchas gracias Muchas gracias Mi amor Ya tú ves No te guardo Rencor Te perdono Y te digo Otra vez Muchas gracias Mi amor Desde el fondo De mi corazón Tengo que agradecerte Tengo que agradecerte Tengo que agradecerte Tantas horas Tantas horas De dicha y placer De ansiedad De deleite Muchas gracias Muchas gracias Mi amor Ya tú ves No te guardo Rencor Te perdono Y te digo Otra vez Muchas gracias Mi amor Muchas gracias Mi amor Vamos a escuchar A Adorarte Es mi castigo En la voz De Lucy Faberí Y después regresamos Con más de la historia De la vida De esta gran artista Es preciso que te olvide Si es que no puedo tenerte Si adorarte Es mi castigo Y amarte mi religión No comprendes Que eres todo Lo que excita Mis sentidos Si motivas Mi existencia Y eres todo Mi dolor Siempre que me encuentro Sola Surgas en mi pensamiento Como acudiendo Al llamado Que te hace Mi corazón Compréndelo Vida mía Que adorarte Es mi castigo Y es preciso Que te olvide Por el bien De nuestro amor Siempre que me encuentro Sola Surgas en mi pensamiento Como acudiendo Como acudiendo Al llamado Que te hace Mi corazón Compréndelo Vida mía Que adorarte Es mi castigo Y es preciso Que te olvide Por el bien De nuestro amor Surgas en mi pensamiento Surgas en mi pensamiento Sunday, June 21st, 2015 It's time for Dancing in the Park With the Salsa Warriors At Glen Island Park Pavilion 1 One Pulum Road New Rochelle, New York Park opens at 10am And closes at dusk Admission $5 for tickets Online only $5 for parking Upon entry Join the Salsa Warriors For their first annual Family outing On Father's Day And be prepared To dance At the beautiful Glen Island Park In New Rochelle Bring your own food Beverages And charcoal As there will be Grills available For cooking Wine and beer Allowed in the park There will be Rotating DJs From 10am To dusk Admission Is $5 for adults And $5 for parking Upon entry Children 12 years And under Are free No need to bring Your own chairs Or tables Because we will be Under a large pavilion Which seats up to 200 people Rain or shine We will be there Because you will have Complete protection Under the pavilion Because seating Is limited to 200 people And we have to Send you a park pass In advance Tickets will be Available online Only No entry Without issued Park pass Which we will Provide via email With ticket purchase Sunday June 21st 2015 At Glen Island Park Pavilion 1 1 Pelham Road Near Rochelle New York Brought to you By Salsa Warriors Bringing you The best salsa On the planet Seguimos recorriendo La vida De Lucy Faberí Y aquí vamos Con una grabación Hecha en el 2006 Acompañada De Humberto Ramírez Titulado Humberto Ramírez Presenta divinamente Lucy Faberí Juguete Le van a encantar Sé que has tenido En tu vida La mar de aventuras Sé que has Pecado mil veces Veniendo tu amor Que has Convertido en juguete De tus Travesuras Muchas Que a ti Te quisieron Igual Como yo Puedes Que juegues Conmigo Y a mi Que me Importa Que me Convierte En juguete De todo Tu amor No No me Interesa Tu historia Ni el futuro Incierto Si contigo Yo Quiero ser Un juguete Si es De tu querer Música Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Que has convertido en juguete de tus travesuras Muchas que a ti te quisieron igual como yo Puedes que juegues conmigo y a mí que me importa Que me convierte en juguete de todo tu amor No, no me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo eres yo, quiero ser un juguete si es de tu querer Música Música No me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo eres yo, quiero ser un juguete si es de tu querer 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 Música Seguimos hablando de la vida de Lucy Faberí Y bueno, a esos primeros pasos En aquellos días de estudiante en Río Piedras Le presentó en las festividades de la reina de la facultad de pedagogía Interpretando un himno de tal sentimiento El administrador del centro nocturno Voodoo Room Don Félix Benítez Rezach Le ofreció trabajo para cantar los viernes y sábados Por 75 dólares semanalmente La cual en aquel momento era una fortuna Y en 1946 Ella debutó en el Voodoo Room Cantando la famosa melodía La cual escuchamos anteriormente Vereda Tropical Posteriormente, Emilio Ríos Propietario de un centro nocturno en Miramar Le ofreció 100 dólares para cantar en el cabaret Moroco En la avenida Ponce de León Donde permaneció durante 4 años Esa experiencia le permitió su lanzamiento al Teatro Puerto Rico Hasta Nueva York, donde participó en un espectáculo junto a Miguelito Valdés Mister Babalú, Gilberto Monroy y la orquesta de Jack Bolívar A cabo de 10 días, por recomendación de Miguelito Valdés Julio Gutiérrez le ofreció un contrato de 7 meses para debutar en el programa de televisión cubana Espectacular en la noche Y su éxito en La Habana fue tal que Lucy se quedó en el suelo cubano por un largo periodo Realizando presentaciones en varios teatros, clubes, nocturnos Y allí también firmó un contrato permanente con la CMQ Ustedes saben que esa era la famosa radio de Cuba Donde se presentó grandes artistas como Olga Guillot, Celia Cruz, La Lupe Y actuó en Jueves de Partagás, Casino de la Alegría Y en el Casino Parisiense del Hotel Nacional Wow Esa fue la carrera de Lucy Fabry Y aquí va uno de los éxitos más grandes que tuvo ella El hombre que me gusta a mí Escúchenlo No llama la atención No tiene seducción Apenas Sabe enamorar Más tiene un no sé qué Que me trastorna así El hombre que me gusta a mí Tampoco sabe amar Ni sabe suyugar Ni sabe Del rumor del mal Más tiene un no sé qué Que me trastorna así El hombre que me gusta a mí No sabe comparar Traducir Opinar Traducir Las cosas a su amor No dice Ni una frase Ni una frase Pero en un beso Me lo entrega todo Tampoco sabe amar Ni sabe suyugar Ni saber Ni saber Ni saber El rumor del mal Más tiene un no sé qué Que me trastorna así Que me trastorna así El hombre que me gusta a mí No sabe comparar No sabe comparar Traducir Traducir Opinar Traducir Las cosas a su amor No dice Ni una frase Que me trastorna así Que me trastorna así Pero en un beso Me lo entrega todo Tampoco sabe amar Ni sabe suyugar Ni saber El rumor del mal Más tiene un no sé qué Que me trastorna así El hombre que me gusta a mí Seguimos con el aire sensual De nuestra gran Lucifabri Es más que amor Es más que amor Es obsesión Es un delirio Esta pasión Que tu querer Provoque en mí Es más que amor Es franesir Que me enloquecer Cuando tú estás Lleno de amor Entre mis brazos Fuego sensual Que llevas en tus labios Todo mi ser Se queme entre tus besos Es más que amor Es más que amor Es ansiedad Que me tortura Cuando no estoy Cerca de ti Para quererte Fuego sensual Fuego sensual Que llevas en tus labios Toda mi ser Toda mi ser Toda mi ser Y que quieras Perder Para quererte 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 como de la modista puertorriqueña Rafaela Santos. Su confección refleja las tendencias y gustos de una era en la que el cabaret era el eje de todo un sistema de diversión nocturno basado en el glamour. Trajes de sirena, pantera negra, de sierpe, de pavo real, de marabú, de mar limonró. Era una época de trauma en que la sociedad cubana mostraba profundas insatisfacciones con las modas tradicionales. Y una puertorriqueña, Lucy Fabry, convertida en símbolo sexual del momento, se presentaba así vestida en los programas televisivos de mayor audiencia. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a ella, la cual ella pudo decir con mucho orgullo que a través de los años, y eso fue ya para los noventas, todavía le quedaban los trajes de aquellos años, ya que mantenía su cuerpo regio, intacto, como en aquellos años. Increíble, ¿verdad, señores? Si es posible, Lucy Fabry. Aquí me siento, aquí pensando, te fuiste y me dejaste este amor, tan sola y triste es que me siento. Parece que mi mundo se acabó. Si es posible, piensa en mí. Si es posible, no te olvide de mí. Yo te quiero y no lo puedo remediar. Yo te siento lejos, lejos de mí y por eso te suplico al partir, no te alejes y no te apartes de mi ser. Solo me siento en las noches, pienso que al fin volverás. Si tienes algo, mi cielo, yo te sabré perdonar. Si es posible, piensa, piensa en mí. Si es posible, piensa, piensa en mí. Si es posible, no te olvides de mí. Yo te quiero y no lo puedo remediar. 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 En aquellos años, Lucy fue conocida a través del mundo. Viajó por distintos países de Europa y América, en México, Venezuela, Colombia, Argentina y Cuba. Y compartió tarima con Benny Morey, Rosita Fornés, Celia Cruz, Pedro Vargas, Mario Moreno Cantinflas, El Indio Fernández, Silvia Pinal, Virginia López, Luisa María Güell, Agustín Lara, Toña La Negra. Cantó también con las mejores orquestas de la época, entre otras, Chico O'Farril, Rafael de Paz, Mario Ruiz Armengol, Chucho Zarzosa. Y en el 57 participó junto a Agustín Lara en su programa Agustín Lara, sus canciones y sus intérpretes. Recibió un contrato para cantar en el Club Caribe del Hotel Caribe Hilton. Estuvo un promedio de tres años alternando también en diversos programas de televisión puertorriqueña. Y viajaba con Cuba, viajaba a Cuba, perdón, frecuentemente para cumplir compromisos. También llegó a Uruguay, Colombia, República Dominicana, Panamá, Argentina, Perú, España y Portugal. ¡Guau! Así que esta artista merece este honor y este respeto. Otra vez de su compatriota Mirta Silva, ¿Qué sabes tú? Acompañada de Humberto Ramírez. Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada de la vida. Eres como nave a la deriva. Eres como nave a la deriva. Que va por el mundo sin razón. Que va por el mundo sin razón. Que sabes tú lo que es estar ilusionada. Que sabes tú lo que es llorar igual que un niño. Que sabes tú lo que es querer sin que te quieran. Que sabes tú lo que es querer sin que te quieran. Que sabes tú lo que es tener la fe perdida. Que sabes tú lo que es tener la fe perdida. Que sabes tú si tú no sabes nada de la vida. Que sabes tú lo que es tener la fe perdida. Que sabes tú lo que esicar. ¿Qué sabes tú, lo que es sufrir, por un cariño? ¿Qué sabes tú, lo que es llorar igual, que un niño? ¿Qué sabes tú, lo que es pasar, la noche en vela? ¿Qué sabes tú, lo que es querer, sin que te quiera? ¿Qué sabes tú, lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú, si tú no sabes nada de la vida? ¿Qué sabes tú, de la vida? ¿Qué sabes tú, lo que es tener la fe perdida? En el 2003 tuvo una destacada participación en el especial de Ocho Puertas, producido por el Banco Popular de Puerto Rico Y en el 2006, la cantante volvió a ocupar titulares con el lanzamiento del disco Humberto Ramírez presenta divinamente Lucy Fabry, la cual hemos escuchado desde el comienzo del programa Y esta grabación, producida por la Fundación Nacional para la Cultura Popular Ganó aplausos de una crítica especializada, siendo distinguida por el periódico El Nuevo Día Como uno de los discos del año Pero escuchen esto Inmediatamente después, grabó Sentimentales con Humberto Ramírez La cual mereció una nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional en el 2013 Esa es nuestra gran Lucy Fabry Eres Sensacional Eres Sensacional Eres divino Y eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí Porque en mis sueños te concebí Eres sensacional Sencillo y lindo Como un ángel de amor El sueño eterno de mi mente creó Y la vida me dio Adoración tan profunda que llevo en mi ser Es un amor que me brota del alma Al cantar así, 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 así Eres sensacional Eres divino Y eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí Porque en mis sueños te concebí Más allá te conheces, así, 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 así. Adoración tan profunda que llevo en mi ser Es un amor que me brota del alma al cantar así, así Eres sensacional, eres divino, eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí Porque en mis sueños te concebí Un saludo cordial a unas cuantas personas que están escuchando el programa Que casi estamos llegando al final Suki, Socorro la Guerra desde la Florida está escuchando Ricardo Saldaña desde Puerto Rico Richard Rivera desde la Florida Abril Jiménez está escuchando con su querido padre Nick Jiménez Cintia Rosario y su querida prima Miriam están escuchando Las quiero a las dos Y vamos a escuchar esta próxima selección Antes de que lleguemos al final del programa Hoy estamos solos en la voz de Lucy Fabry Por caprichos del destino Hoy van nuestras almas Con rumbos distintos Por otro camino Por otro camino Donde no hallaremos La felicidad Aunque no hemos olvidado Que amarnos por siempre Ayer nos juramos Hoy estamos solos Por haber confiado En la humanidad Yo sé que aún me quieres Aunque no estés conmigo Y tú sabes que muero Y solo desespero Porque no estoy contigo Es inútil Es inútil que la gente Perversa y cobarde Pretenda apartarnos Yo sé que tú vuelves Porque aún me quieres Como yo te adoro Yo sé que aún me quieres Aunque no estés conmigo Aunque no estés conmigo Aunque no estés conmigo Y tú sabes que muero Y solo desespero Porque no estés conmigo Porque no estoy contigo Porque no estoy contigo Es inútil que la gente Perversa y cobarde Perversa y cobarde Pretenda apartarnos Yo sé que tú vuelves Porque aún me quieres Como yo te adoro Te adoro Un saludo también para Roberto Viales Tirado Y Ángel Negro Rodríguez Santana Que también están escuchando Y apoyando el programa Señoras y señores Estamos llegando al final De este programa Homenajeando a Lucy Faberí La cual es considerada Una de las voces femeninas Favoritas Del cancionero popular Puerto Riqueño Su voz aterciopelada Y su sensual estilo Interpretativo Acompañada de atrevidos escotes Siempre serán distintivos De su innegable Personalidad artística Quien fuera en vida Lucy Faberí Señores y señores Me despido en este momento Y acuérdense que Inmediatamente después De este programa Comienza el maratón musical De Salsa Warriors La cual espero que sea Del agrado De cada uno de ustedes Muchísimas gracias Por sintonizar este programa Y muchísimas gracias Vuelvo de nuevo A decirlo Ricardo Saldaña Gracias por esta colaboración De nuevo Vamos a despedirnos Con una canción Muy caricativa De ella Yo soy Van a escuchar Quien fue Lucy Faberí Chao Yo soy Esa mujer Que todo el mundo Habla de mí Que me critica mi manera de vivir Soy una mujer así Y sé Que me critica mi manera de pensar Y muchos piensan que yo soy sentimental Un enigma y nada más No sé por qué será Que habiendo tanta gente en la humanidad Todos escojan mi persona para hablar Habiendo tantas más Yo soy Esa mujer que todo el mundo habla de mí Que me critica mi manera de vivir Soy una mujer así No sé por qué será Que habiendo tanta gente en la humanidad Todos escojan mi persona para hablar Habiendo tantas más Pero yo soy Esa mujer que todo el mundo habla de mí Que me critica mi manera de vivir Soy una mujer así Feliz Así es Que hablan de mí Estás escuchando Boleros con soul Con DJ José Calderón En SalsaWarriors.com Una máquina del tiempo Musical y emocional Canciones que te tocan el corazón Evocando tiernos recuerdos Evocando tiernos recuerdos de ayer y de hoy Boleros con soul Con DJ José Calderón En SalsaWarriors.com La mejor salsa en el planeta Y mucho más